¿Qué es lo que es? 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 piensas que yo estoy relajando, frontea pa que termine temblando y que es lo que tu piensas que yo estoy relajando, frontea pa que termine temblando y va a terminar así, así, así. Y va a terminar así porque yo tengo bujía, papá nos estamos buscando y no es con brujería, tengo dinero, piquete y nisco todos los días, que le falta a Titi Duba, el chamaquito tardía. Mi amor no me hable de besitos que es una palomería, vámonos pa la cabaña que te quiero, el que se pase se la pongo mami porque tu eres mía. Titi Duba es una foto, I'm sorry pa otro día, conmigo no palomo. Yo no cojo esa, te la pongo, la pongo, la pongo, la tío si te la pongo, la pongo, la... Yo no cojo esa, te la pongo, la pongo, la pongo, la... Yo no cojo esa... Te la pongo, tu caco, te la pongo, te la pongo, tu caco, te la pongo, tu caco, te la pongo, tu caco, el ca*** te la pongo, tu ca*** Guaren, no force, yo si te la pongo y no cojo calces, tengo una nueva escrita que esta loca por entrenarse A ti te conviene que conmigo de tu calxa, si te dejo un par de Jordan, el chain iria a buscarse el cash. Mi coro se tira como Lorincennes. Mangando pilas de menores, no menor de 15 Tú sabes cómo somos, llegaron los papi rinces Los que controlan, desde en bolo princes Tú sabes que esa yo no la cojo Sin hacer drama, pa' si yo te dejo cojo Quieres ser como yo, yo no me enojo Siéntate orgulloso porque tu mujer te cojo Es que le metes soy yo Yo no cojo esa, te la pongo, la pongo, la pongo Lo que yo sí te la pongo, la pongo Yo no cojo esa, te la pongo, la pongo Te la pongo, la pongo Yo no cojo esa, te la pongo, tu caca Te la pongo, tu caca La pongo a tu caco, la pongo a tu caco Tu caco, tu caco Onycree produciendo manito Chachaini, el que le mete Titi Duba, Oye Nomo Roniel, Ariel Smith Pekka Records de aquel lado Debido Flow, Yeltsin, Chachaini Dale la luz y todo lo que Manito no cojo esa, na Yo mismo en el beat Como siempre, matando SecretMusicIn.com